Rey Vargas cambió su objetivo de unificar los títulos de peso pluma para convertirse en un campeón de tres divisiones. La Junta de Gobernadores del CMB aprobó por unanimidad una solicitud presentada por Vargas, su actual campeón de peso pluma, para competir por el título vacante de peso ligero junior de ese organismo. El aspirante invicto al título de dos divisiones tendrá que enfrentarse al contendiente número uno del CMB Osheki Foster y se espera que se ordene un periodo de negociación de 30 días esta semana. Vargas está representado por Premier Boxing Champions mientras que Foster pelea bajo la bandera de Probellum. Los cinturones del CMB y OMB estuvieron disponibles cuando Shakur Stevenson fue despojado, después de no lograr el peso antes de una victoria por decisión unánime el 23 de septiembre sobre Robson con Seizao. Se rumoreaba previamente que Vargas se enfrentaría al campeón de peso pluma super de la AMB, Leo Santa Cruz, en una pelea de unificación del título prevista para este otoño. La pelea fue presentada a la AMB como un trato hecho, como un medio para que Santa Cruz y el campeón mundial de peso pluma de la AMB, Leigh Wood, eviten un choque de consolidación del título. Esos planes fracasaron cuando Wood sufrió una lesión que canceló la pelea planeada con Mauricio Lara, mientras que Santa Cruz vs Vargas nunca llegó al calendario. Con las consecuencias, Vargas ahora se mueve hacia adelante y hacia arriba. El peleador de 31 años ostentó anteriormente el título de peso pluma junior del CMB desde febrero de 2017 hasta agosto de 2020, cuando fue degradado a campeón en receso, después de que una pierna rota lo mantuvo fuera del ring durante todo el 2020. Se mudó oficialmente hasta el peso pluma, comenzando con una victoria en 10 asaltos sobre su compatriota Leonardo Baez el 5 de noviembre pasado en Las Vegas, y luego superando al invicto Omar Maxallo para ganar el título de peso pluma del CMB en su pelea más reciente el 9 de julio en San Antonio. Foster actualmente está en una racha de nueve victorias consecutivas, que se remonta a 2017. El nativo de Houston de 29 años avanzó a la posición número 1 en el ranking de peso ligero junior del CMB, luego de una victoria por knockout sobre Miguel Román en noviembre de 2019 y una amplia victoria por puntos sobre el entonces invicto Mohamed Yakubov el 18 de marzo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Suponiendo que una pelea entre Foster y Vargas vea la luz del día, el ganador deberá hacer dos defensas obligatorias del título según los estatutos del CMB, que cubren las peleas por el título vacante.